Hola, ¿qué tal? Bueno, estuve hablando de algunos disparadores que hacen el paradigma, que es este proyecto de la auténtica, y me gustaría comentar la premisa que es la base de todo esto, que es que todos podemos ser actores, o sea que para empezar teatro no hace falta ningún tipo de prueba, ni examen, porque nosotros entramos a trabajar desde un punto cero de nuestra historia para empezar un camino creativo, y nuestro instrumento psicofísico es la materia prima con la cual abordamos un trabajo de exploración escénica. Entonces, creo que esto es importante porque no hay edad para hacer teatro, es tan importante desde una nena, un nene de tres años que empieza a hablar, porque en el teatro necesitamos la palabra, en el teatro de texto, como el que nosotros trabajamos, hasta un adolescente, un joven, en donde para ellos realmente el teatro les posibilita un gran disparador del imaginario, alucinante, ¿no? Porque empiezan a volar con toda la creatividad que tienen a esa edad, y con una técnica esto se potencializa. Y por otra parte los adultos, que nosotros en general recibimos adultos, algunos muy jóvenes que lo toman como primera profesión, pero muchos que toman el teatro como segunda profesión, que por determinadas circunstancias no hicieron teatro como primera carrera y luego de tener una carrera, una familia y demás, vienen a hacer teatro y muchos terminan siendo actores, porque no hay edad, porque lo interesante es trabajar desde uno mismo, y esto es lo que nos importa, empezar a desarrollar el imaginario actoral desde una nena, un nene de tres años, hasta un adulto mayor, desde además la propia esencia de cada uno. Por eso decía que no interesa un dogma, sino lo que interesa es el desarrollo creativo y personal de cada uno de los integrantes de este espacio. Por eso hablo también de la filosofía de Lucar en y por el arte, porque si por una parte vemos que el teatro ayuda, además de hacer un trabajo poético y de exploración creativa, nos da mucho en lo que es la vida social, porque uno entra a la vida y a los escenarios sociales con la posibilidad de haber transitado un laboratorio expresivo, entonces uno se adueña de los tipos de comunicación. El teatro además posibilita todo lo que es entender un trabajo en equipo, donde uno como individuo es muy importante, lo hace a un todo que nos contiene y que contenemos. Y esto implica un trabajo de reflexión sobre uno mismo, dónde estoy parado, qué quiero, qué busco, a un trabajo de reflexión grupal que hace preguntarnos hacia dónde vamos. Y esto no es menor en las sociedades que estamos viviendo, en las preguntas que nos hacemos, esta capacidad reflexiva que tiene que ver con una escucha a uno mismo y a los demás y en elegir qué quiero en este momento de mi vida. Así que bueno, yo voy a sacar un libro con todo lo que es la técnica teatral que trabajamos, con todo lo que es mi desarrollo y mi investigación, donde profundizo, soy el alumno de los núcleos que hablé en estas cápsulas, pero quería establecer este micrófono abierto para preguntas, para dudas, para cualquier tipo de inquietud. Me pueden escribir a info arroba la auténtica teatro punto com y yo encantadísima de poder conversar y darnos inputs mutuamente y desde ya mantener viva esta llama que es el teatro y la verdad que yo estoy muy agradecida de poder transmitir esta pasión que tengo desde hace muchísimos años, que para mí fue un regalo de la vida descubrirla y es un regalo de la vida poder compartirla y transmitirla. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo y estamos en comunicación.